My check, one, two, one, two Aquí se habla la verdad Papi, we're talking only true Es en mi virtud lo que fluye con quien me jun Todo lo que rimo no han contradecido aún Hi, uh, así nos las llevamos Ojos chinos con un flow universal y mexicanos Tú no entiendes el idioma en el que hablamos Nos convertimos en maestros de este plano Dueños de la ciudad, como se los explicamos Me siento libre pero no me siento el amo Me sobran ideas, me acabo los gramos Lo necesario pa'l respeto que nos dice pero lo notamos Gangsta, uh, yo todo el día en el estudio Pero wey también me arrastra Si eso es lo que les castra, ey Ey, déjenme la levanto si eso basta Y ya está, los tengo brincando a todos Como antílopes, mirándome con el mismo ojo Como cíclopes, los míos piratas mirando pa' todo el mapa Deja el rapeo pa' los que saben del que trata Los más pergas, los del level Lo que ustedes no se atreven Y si nos odian es porque nos temen La otro level si la high level Leve, apenas va la puntita Fly, el flow de oro con la clica Wey, es lo que el barrio necesita Ey, esa mierda es para maricas Sí, 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 loco todo el día Enamorado de Rachel y Mattia No hay una rubia, hay dos modernas Versos y coros que nunca tendrás Lo que es No fue gratis, yo todo me lo gané Y aquí sigo sin perder la fe Como en los viejos tiempos de MDP Mic check 1, 2, 1, 2 Mic check 1, 2, 1, 2 Mic check 1, 2, 1, 2 Mic check 1, 2, 1, 2